Dice, ya, nihongo no kurasudo hajimemashou. Bueno, empecemos clase de japonés. Entonces, vamos a iniciar con la presentación. Verás, una autopresentación. Iniciamos diciendo, hajimemashou. Ahí arriba, tienen cómo se escribe una de las formas en japonés. Verás que es de las primeras que vamos a aprender. Abajo, tienen cómo se pronuncia. Y, más abajo, es lo que llamamos los hombres, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver. Entonces, hajimemashou. Watashi wa Nikol desu. Dozo yorushiku onegai shimasu. Hajimemashou. Watashi wa Paula Sanchez desu. Dozo yorushiku onegai shimasu. Onegai shimasu. Dozo yorushiku onegai shimasu. Ok. El hajimemashou. Es una forma importante en la que yo me presento. Es como diciendo, es realmente hajimemashou. Es empezar. Hajimemashou es empezar. Mi hajimemashou. Es usar para como advertir a la otra persona que se va a presentar que esto va a hablar. ¿Verdad? Entonces, bueno, tal vez como una anécdota curiosa. A mí me pasó en otro país. Que había, o de habla hispana. Que yo fui y estaba un muchacho de Japón. Y resulta pues que en un lugar el muchacho no hablaba inglés. Y ahí no hablaban japonés. Entonces, pues, era cuando yo estaba iniciando a estudiar japonés. Y entonces, pues, ¿verdad? Fue como ya ahora que hablamos. Y entonces mis compañeras con los que yo estaba le dijeron al niño del hostal que yo hablaba japonés. Y entonces, pues, es que, entonces una vez le hablé al muchacho, ¿verdad? Y después se asustó todo. Y en la pura noche, ¿verdad? Yo dije, es cierto, tenía que empezar con Hajimemashou, ¿verdad? Como para preparar lo que yo le iba a hablar. Porque ellos son bastante reservados, ¿verdad? Entonces hay que prepararlos. Entonces, es muy importante Hajimemashou. Ah, bueno. Y ahí tenemos los pronombres personales, ¿verdad? Entonces, Watashi es yo. Watashi es nosotros. Entonces, si yo voy a presentar a otra persona, entonces yo voy a decir, Watashi, Tashi. Y Wa, Wa es una partícula que se usa para separar el sujeto de lo que sigue. ¿Verdad? Entonces, Watashi, Tashi, Wa. Nikoru, To. To es I. Manu-eru, desu. Dozo, Yoroku, Onegai-shima. Y ese dozo, Yoroku, bueno, puede ser Yoroshuku o Yoroshiku Onegai-shimasu, ¿verdad? Eso que estamos aprendiendo es de una forma bastante formal, ¿verdad? Y prácticamente lo que estoy diciendo es como, espero que me trate bien. O tráteme bien, por favor. Algo importante es que si yo me voy a dirigir a otra persona como, no sé, como un tú, ¿verdad? Verdad, ellos tienen pronombres como Anata, pero no se usan, no se usan en la vida cotidiana. Si yo me voy a dirigir a otra persona, lo llamo por el nombre. Entonces, por ejemplo, Manuel-san, ¿verdad? Manuel-san y la oración que continúe, ¿verdad? Hajime-mashou, que es vamos a iniciar, o wari-mashou, que significa vamos a terminar. Y tenemos los kudasai, ¿verdad? Entonces, tenemos mite-kudasai, que significa vea, por favor, kudasai es un por favor que usamos con los verbos, ¿verdad? Entonces, hacemos la orden, damos la orden y decimos kudasai, ¿verdad? Entonces, mite es vea, ¿verdad? Entonces, vea, por favor, mite-kudasai, kite-kudasai, escuche, por favor, kai-te-kudasai, que significa escriba, por favor, yonde-kudasai, que significa lea, por favor, ite-kudasai, que significa diga, por favor. Además, tenemos shitsumon-gari-masu-ka, es una pregunta, de hecho puse signo entre paréntesis, porque ellos lo usan, ellos tienen la última parte que es ka, eso significa pregunta, ¿verdad? Eso es como el signo de la pregunta, y significa que si tienen preguntas, entonces, shitsumon-gari-masu-ka, entonces ustedes pueden decir, hai, hari-masu. O, i-e, hari-masu-ka, si tengo, hai, hari-masu, i-e, no tengo, hari-masu-ka, entonces es, hai o no, digamos, es como la traducción. I-i-hig-hig-hig-ou-ka-ri-ma-s-ka, eso significa en-dieron, entonces, hai o hari-masu, si, entendí, i-e, hari-masu-ka, no, no entendí. Hu-hig-hig-hig-hig-hig-hig-hig-hig-hig-hig-hig-hig-hig-hig-ha, ok, vamos a iniciar, pues, porque casi siempre se in ψa in las clases de lengua, verá que es con luz, ¿verdad? Entonces, en la mañana decimos Ohio goza y más, Ohio goza y más, el goza y más está, bueno, lo puse entre paréntesis en la letra, pero no en cómo se lee, pero está entre entesis porque es adaptativo, ¿verdad? Entonces, yo solo puedo decir Ohio, o puedo decir Ohio goza y más, es muchísimo más formal, el Ohio goza más, ¿verdad? Es más formal. Después, el konnichiwa, ¿verdad? Konnichiwa, es, algunas personas lo traducen como hola o buenas tardes, ¿verdad? Es recomendable usarlo después de las 10 de la mañana, ¿verdad? Más o menos. Y el konnichiwa, el konnichiwa es buenas noches. Buenas noches de saludo, ¿verdad? Ok, y de esa idea tenemos Sayonara, ¿verdad? Las personas que han escuchado japonés, ¿verdad? Pues, no han oído, ¿verdad? Sayonara, o Yamata, que también puede ser Matane, ¿verdad? Que ese Yamata y Matane es, es más como hasta luego, ¿verdad? Sayonara, un adiós, ¿verdad? También está, eh, unas formas muy, muy importantes, que son Yigato, Goza y Mas, ¿verdad? Y, y puse imágenes de esas bichitas porque, eh, ellos, la reverencia es muy importante, ¿verdad? Y se reveren tanto para agradecer como para disculparse, ¿verdad? Entonces, Arigatogo es más, igual, es más formal, es solamente Arigatogo, entonces, igual, puede decir solamente Arigatogo, pero es más formal, Arigatogo Zeyma. Y tenemos el Sumimasen, ¿verdad? Ellos usan como esos tonos, ¿verdad? Casi siempre, no, no son como tan planos, entonces, Sumimasen, ¿verdad? Igual, eh, severencia, que significa disculpe. Y aquí tenemos una pequeña conversación, que me gustaría que dos personas levantaran la mano. Primero la voy a leer, dice, bueno, es A y B, ¿verdad? Porque A y B son nombres. Entonces, A le pregunta B, B es San, ¿verdad? Porque San es una forma de llamar a la persona, ¿verdad? Es lo que llaman un honorífico, ¿verdad? Entonces, yo normalmente le di nombre, o en Japón, de apellido, sino que le introduzco un honorífico, que es el San, ¿verdad? Entonces, B es San. Entonces, el nombre, ¿verdad? Nombre, San. O genki de acá. Y B responde. Hai. ¿Verdad? Hai, sabemos que sí. ¿Verdad? Hai. Genki desu. A san. Entonces, A responde. Watashi mo genki desu. Entonces, o genki desu ka es una manera bastante culta para preguntarle a la otra persona, ¿cómo está? Literalmente es, ¿se encuentra bien de salud? Es lo que dice la pregunta, ¿verdad? Entonces, el B dice, sí, me encuentro bien de salud. Y entonces le pregunta, ese va es como un i, ¿verdad? Ese va fue el mismo que aprendimos con Watashi va. Entonces, A san va, era como, como, como y usted, ¿verdad? Y entonces, Watashi mo, ¿verdad? Porque como B está bien. Entonces, el va, que es el que siempre hemos usado, lo hagamos por el mo, que significa también Watashi mo genki desu. Entonces, por favor, levanten la mano dos personas que quieran participar de esta conversión. Entonces, Dana, si se presenta, por favor. Ahí está la diapositiva en la que se presentan. Lo que tiene el japonés es que ellos terminan siempre con vocal las frases, las palabras, las sílabas, cada sílaba. Solamente una que es la n, es la única que termina en consonante. Pero casi siempre la i y la u la pronuncian muy poco. Digamos, como ese des, se dice desu, casi siempre, ¿verdad? Hoy te dependerá mucho de la zona, ¿verdad? Dicen des. Y A sería Paula y B, Dana, por favor. B, Dana, ¿san? ¿O genki desu, ka? Ay, genki desu. ¿Paula-san, wa? Potashima. Entonces, vamos a activar a Camila. ¿Quién más que quiera participar? Doña Lore. Daniel. Daniel. Daniel, ok. Hola. Camila es A, Daniel es B. Daniel es A. O genki desu, ka? Hi, genki desu. Camila, ¿san, wa? Watashi no, Watashi no, Watashi no, Yeki desu. Ok. Perfecto. Bueno, esa es la, es una pequeña conversación. Entonces, ya saben prestarse y ya saben cómo preguntar a la otra persona cómo se puede. Si alguien más quiere decirla, si no, continuamos, ¿verdad? A ver ya con los sistemas de escritura. En japonés existen tres sistemas de escritura. Uno que se llama Hirana, uno que se llama Katana y los Kanjis, ¿verdad? Los Kanjis son las, lo que llamamos letras chinas, ¿verdad? De hecho, son portadas de China. Y en Japón, pues, hay algunos que coinciden, ¿verdad? Con las letras, con los ideogramas chinos. Y hay algunos, pues, que han modificado. Entonces, el Hiragana viene de también, nace también de la escritura china, ¿verdad? Pero la explican bastante y de hecho es por sílabos, ¿verdad? El Katakana es como el Hiragana. La diferencia es que el Katakana es palabras extranjeras. Y el Hiragana es la palabra japonés, ¿verdad? Es la diferencia. Entonces, hoy vamos a aprender cinco sílabas en Hiragana, ¿verdad? Entonces, las primeras que vamos a aprender son las vocales. En japonés, ¿qué está bien? En japonés, el orden no es como en español, ¿verdad? Ya que en español es A, E, I, O, U. Sino que en japonés es A, I, U, E, O. ¿Verdad? Entonces, todas las sílabas van a venir en ese orden. Entonces, vamos a aprender... Vamos a aprender a escribir en primera instancia la A, ¿verdad? Entonces, son tres trazos. Como está en la imagen también, ¿verdad? Entonces, primero, segundo, ¿verdad? Entonces, queda formada una T. Tercera hace como un colochito. Entonces, volvemos. Uno. Dos. Dos. Y... Tres. Entonces, esa es A. La idea es que ustedes las vayan escribiendo en su casa, ¿verdad? Y después me pueden mandar las imágenes. Entonces, repito. Uno. Dos. Tres. Si tienen preguntas... ¿Shitsumanga Arimasu ka? ¡Ay, Arimasu! Levanta la manita. ¡Ja! 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 Ahora, vamos a aprender I. En I tenemos dos trazos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Y entonces, vamos a aprender... Con esas dos letras, existe una palabra. Con esas dos sílabas, en realidad, existe una palabra. ¿Sí? Ahí dice, hay, y lo que dice es amor. Así se escribe en hiragana, ¿verdad? Porque los hiragana después se transforman en kanjis, y en hiragana se escribe así, amor. Amor de sentimiento, ¿verdad? 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 Amor de sentimiento. ¿Verdad? No de... Espíritu es... ¿Verdad? 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 uno dos este es como el segundo es como una especie de medio corazón entonces una tilde y medio corazón yo estoy en la presentación se ve el el giragana también lo estoy haciendo en la pizarra entonces si no ven la pizarra por favor me avisan no sé si se ve bien si se ve ¿cómo? que si se ve ok gracias ok seguimos con e igual la misma tilde que usamos en u y se parece un poco a la zeta ¿verdad? una zeta muy adornada e e sola significa dibujo sola entonces uno y es un trazo el siguiente es un trazo bastante largo vuelvo a hacerlo entonces son dos trazos y terminamos con o para o tenemos tres trazos entonces tenemos un trazo dos trazos tres trazos uno dos y tres perdón y vean que parece un poco al a verdad la diferencia es que en a terminamos en la cruz aquí no aquí la seguimos para terminar el colochito y después le ponemos no sé como una tilde también puede ser ¿verdad? entonces la a recordemos era la cruz y después el colochito ¿ve? pero si son diferentes Otros y más escritura, ¿verdad? Que son los, llamémoslo, ¿verdad? Carácteres chinos. Llamémoslo para esta cosa. Que se llaman kanjis. Entonces, vamos a aprender los números. Entonces. Entonces, tenemos primero el número uno. Y el uno tiene un tránsito. Y es así. Entonces, uno te dice ichi. Ichi. Abajo en la presentación, ¿verdad? Debajo de ichi. Vienen otras letras. Bueno, que después vamos a aprender a leer. Pero es porque un solo kanji. ¿Verdad? Se pronuncia de varias maneras. Entonces. A una presentación se llama onyomi. Y a otra se le llama onyomi. Eso lo veremos más adelante. Pero. Es porque cada kanji. Dependiendo de a qué se una. Se pronuncia diferente. Entonces. Esas son las diferentes pronunciaciones. Entonces está ichi. O solo i. O jito. Por ejemplo. Cuando contamos personas. Usamos el jito. Entonces. Si solo hay una persona. Entonces. Jitori. Por ejemplo. Siguiente. Entonces. Ichi. Verás. Así. Ni. Es dos. Tiene dos trazos. Uno pequeñito. Y uno un poco más grande. Yo como dos guiones. ¿Verdad? Pero un guión. Un poco más pequeño. Que el de abajo. Ni. Entonces. Igual. Digamos. Cuando cuentan los trazos. Ichi. Ni. Me siento muy cortico. San. O sea. Tres. Ah bueno. Perdón. Y con las pronunciaciones. Puede ser. Ni. O puede ser. Futa. Pues cuando son dos personas. Es. Futari. Por ejemplo. ¿Verdad? Entonces. San. Son. Tres trazos. Por ahora. Todo es como bastante fácil. ¿Verdad? Entonces. Tenemos uno largo. Uno. Un poco más corto. Y otro. Del mismo tamaño. Que arriba. Me quedo un poco descuadrado. Supongo que queda más en el centro. Ya. Es uno largo. Con un poco más pequeño. Y el de abajo. Es. Igual. Ichi. Ni. San. Vayan repitiéndolo en sus casas. También. Digamos. Cuando lo van viendo. Van repitiendo los números. Ich. Ni. San. Se repite. Solo repitiendo una cuerda. ¿Verdad? Si uno solamente lo escucha. No. No lo retiene tanto. Entonces. Repitan por favor en sus casas también. ¿Verdad? 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 Harimasen. Vamos con el número cuatro. Y ojo. Entonces. Uno. Este es un poco más complejo. Como pueden ver. Dos. Tres. Y cuatro. No. Tres. Perdón. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Va. Uno. Dos. Tres. Este. Este rabito. Es muy importante. Este. Este piquito para arriba. ¿Verdad? Muy importante. Cuatro. Cinco. Y seis. Este es cuatro. Y entonces se lee yon. Solo yon. O si. También. De hecho. Algunas veces. Bueno. Los números son muy importantes para todo. ¿Verdad? Para la edad. Para los meses. También porque los tratan por números. Y a veces se escucha que al mes le llaman con yon. O a veces con shi. ¿Verdad? Que el shi es menos común que el yon. Pero lo usan también. Sí. Siguiente. El número cinco. Go. Tengo uno. Dos. Tres. Cuatro. Va de nuevo. It. Ni. Ni. San. Yon. Y este es el número cinco. Que se puede leer. Go. O se puede leer. Itzu. Ahora vamos con el número seis. Que es el roku. Es. Un poquillo más fácil. Pero yo. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. La misma. Una tilde como la que escribimos en e o en u. Digámosle aquí un tichito. Tres. Cuatro. It. Ni. San. Yon. Y entonces. Seis. Se puede leer. Bueno. Es kanji. Este kanji. No es seis. Se puede leer. Roku. Soloro. O mu. Mu.